Agri, papá, se acuima 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 ¡Suscríbete al canal! 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 César, César, César no sepa moja César, César, César no sepa moja Muto dofoto, a no te guste con Napole 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 Dinango, eh, alevinango Cheza, cheza, cheza nasce pa' mocha Cheza, cheza, cheza nasce pa' mocha Muto confundo, rana chico te con la bole 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 Aibwe, aibwe, aibwe Muto confundo, rana chico te con la bole